¡Hey gente! Bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal fíjense a quién tenemos, tenemos en el hangar al nuevo robot Harpy y les voy a hacer un análisis ayer subí un vídeo por cierto de el hermano gemelo Siren y bueno de verdad que pues fue la primera impresión acá les confieso que jugué varias veces para poder tener un mejor conocimiento de cómo funciona y te voy a dar unos tips porque sé que muchos de ustedes ya se lo ganaron en el sorteo que hizo el juego en su canal fíjense ayer lamentándolo mucho el canal acá de Pinceladas fue hackeado durante un tiempo hoy el canal amaneció con 474 vídeos y realmente pues ya habíamos pasado los 750 vídeos en el canal yo mismo me puse uno a uno a colocarlos en público porque primero lo que hicieron fue lanzarlos todos a privado y luego mandaron a hacer esto, ya les voy a mostrar por acá, acá lo tengo mandaron a hacer una acción en bloque, seleccionaron todos los vídeos y luego los mandaron a eliminar y por eso es que se está eliminando poco a poco porque como son tantos vídeos pues lamentándolo mucho fui víctima, soy víctima de esto gracias a ustedes de verdad a estas personas y a otras personas que también dejaron sus comentarios en varios vídeos que me estaban eliminando los vídeos, qué pasó con el canal gracias a la comunidad yo estaba jugando en Discord y bueno ayer hice un directo explicando eso y pude con YouTube recuperar el canal, sí, porque al principio no me dejaba hacer unas cosas y luego pude cambiar la clave y fue cuando pues también le quité los accesos a las aplicaciones de terceros y fue cuando pues el canal dejó de hacer cambios, eliminaron el logo, fíjense, hicieron muchas cosas eliminaron el logo, fíjense que acá aparezco sin el logo, el vídeo, sí y bueno cosas así que pude ya medio acomodar, sí entonces les quería decir que el sorteo de la Cinder sigue activo, pueden participar voy a esperar que YouTube hoy o mañana me confirme que ya puedo pues hacer más vídeos y directos o lo que sea sin que me los vayan a eliminar porque bueno, la idea es sortear unos Cinder en duelos de escuadra y la escuadra que gane pues se lleva su Cinder hoy te voy a mostrar a este bebé lo utilicé así gente, full daño, dos o de drive unit y un nuclear amplifier ¿por qué lo usé así? a ustedes les gusta y en Discord me estaban diciendo pinceladas, úsalo así a ver cómo funciona, un saludo a la comunidad que está en Discord porque también me avisó y me dio mucho apoyo del hackeo de ayer, sí entonces pues estaba aquí probándolo gente y les voy a pasar un gameplay pero antes, datos que deben de saber la habilidad es de 500 metros el alcance recarga de dichos 18 segundos y el círculo de fuego es de 120 metros ahora, el daño bloqueado cuando estás volando activo con el escudo reflector 70% y el daño reflejado es del 50% es decir, si alguien te ataca se le va a devolver 50% que es bastante, sí déjame tu impresión ¿qué piensas? ¿tiene pinta de estar fuerte o no? ok, algo que les voy también a dejar muy claro esta es la cuenta de youtuber a mí también me lo regalaron en mi cuenta con el patrocinio de creadores de contenido pero no es lo mismo probarlo pues súper chetado las cosas como son cuando yo lo probé en mi cuenta pues lo sentía todo un poco tú sabes, un poco débil pero ya luego se volvió loco la cosa fíjense este detalle alzo vuelo ¿y por qué la habilidad se activó allí y no con los enemigos? la habilidad no funciona que tú vuelas y si estás fijando a un enemigo ¡puf! ahí le cae la habilidad no gente funciona debes accionar tus armas y donde la munición choque ¡puf! se activa la habilidad fíjense cómo se activa varias veces en otros lugares porque las armas chocan eso no sé de verdad fíjense ahí no sé ahí chocó contra el edificio el piso y se accionó no sé gente si es la intención realmente pero me parece pues un poco interesante un poco interesante porque si no apuntas bien la pones ¿si? pierdes esa habilidad la habilidad ¿a quién le hace daño? si hay 3 enemigos ayer lo probamos con algunos mods de Discord un saludo allí a los que estaban por allí ayudándome estaba por ahí de Master y otras personas por allí entonces pues de verdad que fue bastante interesante ¿si? bastante interesante el daño se le hace más al objetivo que tú toques ejemplo tienes 3 y tú tocas a 1 a ese que estás tocando con la munición estás haciendo daño con la munición a ese la habilidad le va a hacer mucho más daño entonces pues de verdad que pues es bastante digamos que es bastante particular porque no funciona así estamos acostumbrados a la habilidad del Fasnir que te persigue prácticamente y la habilidad del Hawk que pues es bastante precisa ¿si? es bastante precisa por allí de verdad que pues es algo notable otra cosa que si te consigues el piloto legendario funciona de dos formas distintos fíjate el piloto legendario primero que todo se lo puedes equipar a cualquier robot es el mismo piloto te va a servir pero tiene dos habilidades cuando vuelas cuando vuelo te puedes teletransportar de vuelta o te puedes dejar caer fíjate cuando me dejo caer es decir la habilidad se acaba se activa un sigilo durante 5 segundos que es bastante tiempo si tú tienes armas distintas armas de corto alcance y te dejas caer y hay un enemigo abajo pues prácticamente lo puedes destruir muy fácil y luego activar le bajas el asestand y luego activar algún drone o face chip o no sé que vayas a equipar y terminar de destruirlo esa parte es interesante si tú aplicas para devolverte si te devuelves como lo hace el Scorpion pues recuperas vida no es mucha la que recuperas para ser sincero pero sí que pues notas allí un poquito fíjense que aquí me atacó un Scorpion este drone tiene más daño y solamente tiene un zócalo de puntos de defensa me enfoque en hacer mucho más daño déjame tu opinión fíjate los equipos que me tocan enemigos pues ahí está Bang of Brothers está el Clan Heart está el Clan Extinction pues allá hay clanes fuertes de enemigos para que te des cuenta qué tal te parece esta habilidad salió acá de verdad que no sé qué pasó no sé si fue que un Scorpion se teletransportó y lo toqué no sé pero a veces me he dado cuenta que está medio buckeado de repente caes y si caes encima de un edificio ojo de repente no siempre vuelves a tener inmediatamente la habilidad activa supongo que es un bug que está pasando y que lo pueden acomodar pues los del juego sí y bueno de verdad que entre los dos robots me parece que el Otio Siren que tiene dos pesadas y una ligera hace un daño descomunal pienso que ese sí es la opción más fuerte en función de hacer daño esta opción la veo como un poquito más castrosa las cosas como son un poquito más castrosa al principio la gente pues se asusta ve el círculo ajá que es esta paja no pero no es tan letal no es tan letal como su hermano Siren Siren sí es letal si le colocas tóxicas lo utilizas de corta distancia no sé lanza llama le puede hacer combinaciones muy letales y hace un daño bastante bastante fuerte de verdad que pues ese aspecto es de resaltar ahora déjame tus opiniones acerca de estos dos robots nuevos que ves que ves tú hace daño no hace daño te lo has conseguido te lo ganaste porque quizás fuiste un ganador del sorteo que hizo War Robots en su canal y bueno de verdad que pues ahorita yo estoy probando ambos los estoy probando pero ya sé que el que me gustó es el Siren es el que me parece más competitivo en cuestión de daño en Liga Campeón pero si te digo que si estás en Liga Experto hacia abajo este Harpy también te va a funcionar fíjate que a mí me funcionó a mí me funcionó a mí me funcionó y estaba jugando en Liga Campeón y fíjense que me hacen focus me hacen de todo pero tengo un buen drone de hacer daño 60 puntos de defensa también tiene activo la reparación avanzada es decir le gasto bastante cositas a este rol para que funcione el máximo me atrevo a decir que el Siren va a fastidiar muchísimo pero muchísimo gente al Fafnir muchísimo destruí tanto Fafnir destruí tanto Fafnir que impresionado tan impresionado que dije es el que voy a tener en mi hangar es el que voy a tener en mi hangar ya lo subí a Mk2 12 en mi cuenta y solamente no hace falta pues ir subiendo el piloto que es lo más costoso porque en verdad que fue el que me gustó y el que más hace daño ahora el Fafnir fíjense que acá los estoy comprando para que ustedes tengan una idea el que Fafnir hace un daño descomunal hace un daño descomunal y tiene ese vuelo con esa velocidad pero yo estimo que todos esos todos esos como que puntos positivos del Fafnir van a ser balanceados porque es algo absurdo como funciona ese robot así que bueno de verdad que Harpy y Sargen están muy buenos no los veo tan chetados pero si los veo muy pero muy interesantes si valen la pena y ojalá que no les hagan un buff loco un piloto que no sé un piloto que los vuelva súper chetados para que pues estos robots se mantengan sin ningún balance en el futuro y pues podamos subirlos de nivel sin ningún tipo de miedo porque hasta a mí mismo me da miedo porque bueno yo digo si se vuelve súper meta adiós yo sé que todo lo que es meta en este juego es balanceado y bueno gente pues gracias a todos una vez más los que me avisaron de el hackeo que sucedió el canal de Pinceladas pues yo ayer hice un directo explicando porque vi que varios videos de sorteos viejos se estaban publicando otra vez como que los estaban como que los habían puesto para resubirse no sé en verdad qué fue lo que pasó porque por ningún lado YouTube me deja ver cuáles fueron las acciones que yo hice en el canal en YouTube Studio pero bueno ya tengo fe que poco a poco YouTube va a ir recuperando los videos va a ir colocándolos otra vez públicos y pues poco a poco yo voy a ir ahí estar más pendiente no hice nada no compartí mi clave no abrí ningún link extraño si yo soy como que muy metódico en eso pero fui víctima de este tipo de acción negativa si lo extraño del asunto gente es que me mandaron a a colocar si quien se metió en mi cuenta me mandó a colocar todos los videos en privado y luego mandó a eliminar los videos y estaba eliminando las publicaciones de la pestaña de la comunidad es como que un ataque directamente para eliminar toda la información de mi canal si no se enfocaban realmente en robarme el Gmail por así decirlo así que fue un ataque bastante extraño como para perjudicar el canal si fíjense acá los enemigos fíjense acá los enemigos que les voy a mostrar clan band of brother un clan bastante competitivo si y está bastante bien nivelado diría yo bastante bien nivelado como la cuenta que estoy usando y por aquí era un dúo también tenemos a su compa que tenía unas cosas en el mercado allí pero bastante bien nivelado también y bueno teníamos ahí también el clan hard que no le puedo ver nada y teníamos este clan hit que tampoco le puedo ver nada y bueno el clan extinction que ya sabemos que son bastante competitivos ese clan y de mi parte pues también salió un dúo Ayan del clan bastante fuerte bueno gente espero que les haya parecido interesante este análisis del harpy a mí me encantó y te lo recomiendo es un robot muy pero muy divertido y letal si lo sabes usar se les quede gente bye bye bye